Esa noche salgo a janguear, la voy a castigar Pero me pongo los adidas y me baño de perfume Y hoy me voy pa' la discoteca, eres muy coqueta Y estoy en busca de una morena, que me enamoro solo con verla Y vamonos, no pa' la discoteca, quiero ver esa gata coqueta Y dale castigo, oh, toda la noche completa Y vamonos, no pa' la discoteca, quiero ver esa gata coqueta Y dale castigo, oh, toda la noche completa Dale castigo, estamos vivos y la miro, ella hace todo lo que le digo Tú me dices si yo paro, sigo, te pones coqueta y me dices que le de toda la noche completa Sin compromiso, ella quiere bailar conmigo, yo nunca le fallo Me llama con la excusa que tiene frío, le gusta como yo la castigo Bebé, ponte cuatro que tú crees, hoy voy a darte hasta el amanecer Esta noche soy tu jevo, ya tú sabes que yo quiero hacértelo en la cocina Baño y terminarte en el suelo, conmigo en el sexo y a consuelo Real nigga, la esencia Y vamonos, no, no pa' la discoteca, quiero ver esa gata coqueta Y dale castigo, oh, toda la noche completa Y vamonos, no, no pa' la discoteca, quiero ver esa gata coqueta Y dale castigo, oh, toda la noche completa La noche derrumba, coqueta la chamaca de una Lo más que luce cuando suena la zumba Pegao y sin censura, todo resonando mientras mueve la cintura Se pone bellaca, su novio la cela Pero le entramos con toda la aca, mami, vente pa' acá Y le damos fuego, suena el dembow Y la disco prendemos, ya tú sabes, conocemos el pebo Le mete cabrón y sin freno cuando te me pegan lento Te robo el aliento y hasta abajo, mami, wow, ese movimiento, buah Suelta y recoja la música sonando mientras tu dos se moja La noche puesta para los dos, se pone VIP cuando escucha mi voz Le gusta cuando la mato como al comienzo lo hizo el mo Báilalo, báilalo, muy lento Que me encanta tu movimiento y tu cuerpo está violento Que te llevaría a metro centro y báilalo, báilalo, muy lento Que me encanta su movimiento y tu cuerpo está violento Vámonos, no, pa' la discoteca Quiero ver esa gata coqueta y dale castigo Oh, to' la noche completa Y vámonos, no, no, pa' la discoteca Que quiero esa gata coqueta Y dale castigo Oh, to' la noche completa Yo me voy pa' la discoteca Eres muy coqueta Y estoy en busca de una morena Que me enamore solo con verla Y vámonos, no, pa' la discoteca Quiero esa gata coqueta Y dale castigo Oh, to' la noche completa Ya tú sabes Oye, oye, ey, es Henry Torres Hey, la decencia La decencia es como tú quieras Dímelo, guancho No lo entiendo Esta noche está el guancho